Llegó la noche, una vez más, no sé si ya cenaste, no sé si ya tuviste la oportunidad de comer algo, no sé si estuvo rico o cómo estuvo, sí, bueno, pero espero que hayas al menos disfrutado la cena. Esta época es una época para cenar y para comer bien rico, unos platos deliciosos, al menos pues una buena natilla, buñuelos, hojuelas, delicioso, un asadito, las personas que les gusta compartir con su familia, que preparan los mejores manjares. Mejor dicho, ¿qué época tan propicia, amigos del buen Dios y de Monticello, para comer rico? ¿Cierto? Incluso hasta mucha gente sabe que en diciembre no se hace dieta, que en diciembre no se ayuna, porque pues cómo lo vamos a hacer, esa es la época, para comer bien rico. Y en eso, hasta tienes razón, ¿cierto? Si quieres hacerlo, come bien rico, aliméntate bien, disfruta cada manjar, porque esos son unos manjares. Pero yo sí quiero invitarte a algo al caer este día, al terminar el día y al caer la noche, en este espacio, que es una luz en medio de la noche. Yo quiero invitarte a que quizá no te prives del alimento físico, pero qué bueno que hagas un ejercicio y aproveches esta época para que ayunes, o hagas dieta más bien, que es un término más común, hagas dieta de hablar mal del otro. ¿Qué te parece? Yo no voy a hacer dieta de lo que me voy a comer, pero sí voy a hacer dieta de esas actitudes que he tenido, que han sido dañinas. Voy a hacer dieta de dejar de hablar del otro a sus espaldas, de hablar mal, de criticar, de renegar, de no respetar o de hablar fuerte, de levantar la voz. ¿No te parece muy buena esa dieta? Tú quieres apuntarte a eso. Me parece que es muy importante que nosotros en esta época, y ojalá esto se extienda porque esa es la idea, nosotros digamos, voy a comer bien rico, no voy a alimentar bien, pero interiormente voy a hacer dieta. Dieta de aquellas cosas que me hacen mal o que no me hacen bien. Dieta de aquellas actitudes que he tenido con las que he dañado al otro. Dieta de aquellas situaciones en las que no he sido amoroso, respetuoso. Aquellas situaciones en las que no he valorado al otro e incluso que lo he hecho sentir mal. De eso sí que necesitamos hacer dieta. Cuando hacemos esa dieta, te aseguro que incluso empiezan a fluir mejor las relaciones con los demás, con nosotros mismos. Esa dieta nos ayuda a que realmente podamos estar más fortalecidos y que nuestro cuerpo, en este caso nuestro corazón, esté más vigoroso. Qué bueno que hoy pensemos, yo creo que necesito hacer dieta de estas palabras o esta actitud que estoy teniendo hacia esa persona. Necesito hacerle dieta a este orgullo pues que me tiene tan embuchado que hace que yo no dé el brazo a torcer, que me cueste ser humilde, que me cueste reconocer mis errores. No, voy a hacer dieta de eso. Voy a hacer dieta de esas palabras hirientes o que hacen daño frente a los otros o incluso frente a mí mismo. Le voy a hacer dieta de eso y voy a empezar a alimentarme bien. Alimentar mi corazón de sentimientos que me lleven a crecer. Alimentar mis pensamientos para que en lugar de pensar mal en el otro, piense bien del otro. Alimentar mis palabras para que mis palabras construyan. Alimentarme bien para que mis sueños los lleve a cabo. Alimentarme bien para que todo lo que haga, lo haga desde el amor. Hoy te invito a que hagamos esa dieta, ¿te parece? Yo sé que el que llega apenas al video dirá dieta en diciembre. No, estamos hablando de esa dieta interior del corazón. Que puedas decir, yo quiero también aprovechar ese tiempo en que como y me alimento físicamente muy bien para hacerle esa dieta al corazón y comer todo y hacerlo todo desde el amor. Señor, hoy te pedimos que nos des esa gracia de poder pensar en qué actitudes, palabras hemos hecho daño y que nos ayudes a hacer dieta de eso para que lo que hagamos, digamos, vivamos sea desde el amor. Ayúdanos Señor a tomar esa conciencia y ayúdanos a alimentarnos cada día más de ti y que sea la noche la que nos ayude a transformarnos en ti. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amado en el amado transformada. Que tengas una feliz noche. Dios te bendiga y recuerda vivir en el amor porque el amor da valor a las cosas.